El aeropuerto Alicante Elche ha cerrado enero con un récord de pasajeros y de vuelos, con un aumento tanto del tráfico internacional como del nacional. La primera mujer. La policía local incorpora cinco nuevos inspectores con la primera mujer que asume este cargo. El cuerpo ha reclamado al alcalde que incremente el número de efectivos para garantizar la seguridad en un futuro. Reforma de la plaza. Se inician los trámites para la reforma integral de la plaza del Congreso Eucarístico. Se eliminarán barreras arquitectónicas y se plantarán árboles para hacer un espacio monumental. En los deportes derrota y un empate muy valioso. El Elche ve truncada su buena racha tras perder 1-0 en el feudo del colista, el Amorevieta. En balomano femenino, el Elche Atic Go lidera en solitario la liga tras sumar un punto de oro en la pista del Veravera. El aeropuerto Alicante Elche cierra el mejor enero de su historia con un doble récord de pasajeros y de vuelos. El tráfico internacional crece un 22,1% respecto a 2023 y el nacional aumenta en un 12,9%. El aeropuerto de Alicante Elche Miguel Hernández ha cerrado el primer mes del año 2024 con 958.088 viajeros registrados y 6.468 vuelos gestionados. El aeropuerto crece un 20,5% y un 18,8% respectivamente en relación con el periodo de 2023 y alcanza dos cifras históricas para un mes de enero. El pasajero internacional hace la mayor aportación a estos buenos datos de tráfico y contribuye con 805.602 viajeros del grueso de la operativa comercial, lo que supone un aumento del 22,1%. La recuperación del mercado británico en el recinto aeroportuario y su gran conectividad con 20 aeropuertos del Reino Unido, así como el buen comportamiento de otros destinos internacionales durante los meses invernales, han permitido alcanzar este volumen de viajeros. Entrando a desglosar las nacionalidades del área internacional, los países con más pasajeros aportaron en enero de 2024 fueron Reino Unido, seído de Países Bajos, Bélgica, Polonia y Alemania. El tráfico nacional también mantiene un importante porcentaje de incremento y registra 151.379 pasejeros, lo que supone una subida del 12,9% con respecto al tráfico comercial y en relación al año anterior. La Policía Local de Elche ha incorporado cinco nuevos inspectores con la primera mujer en el cargo. Además, el jefe de la Policía Local ha aprovechado el acto de toma de posesión para reclamar que se incrementen más efectivos en los próximos años para garantizar los puestos de dirección. El salón de plenos del Ayuntamiento ha acogido esta mañana el acto de jura de cargo de la nueva promoción de inspectores de la Policía Local de Elche. El mando intermedio del cuerpo se refuerza con Manuel Carratalá, Israel González, Antonio Mira, Javier Talavera y María José Aranda, que se convierte en la primera mujer en asumir este puesto. Aranda ha explicado que se trataba de una asignatura pendiente para la Policía Local de Elche, que tan solo cuenta con un 16% de mujeres en el cuerpo, de las que tan solo el 7% forman parte de la escala de mando. María José Aranda ha querido, con este momento, poner en valor el trabajo de las dos primeras mujeres oficiales que accedieron al cuerpo en 1972, Francisca Ballester y María Teresa Tenza. La nueva inspectora apunta a la dificultad de conciliar la vida familiar con la exigencia profesional que implican estos cargos de dirección para que las agentes se animen a promocionar dentro de la Policía Local. Era una asignatura pendiente también la incorporación a esta escala, es decir, a esa escala de mandos de personal mujeres, que no soy la única, es decir, he sido la primera en poder acceder, como sabéis, pero afortunadamente los últimos procesos selectivos del último año han integrado también a tres mujeres más en la escala anterior, es decir, en la categoría de oficial. Son compañeras que, además, siguiendo el hilo de nuestras predecesoras, nuestras dos compañeras ya jubiladas, que formaron parte y se integraron, la primera de ellas en el año 72, en la época preconstitucional, bueno, pues de alguna manera ellas han abierto ese camino. Hablamos de Francisca Ballester, hablamos también de la recientemente jubilada María Tenza, que para nosotros han sido, bueno, pues esas personas que en un momento en el que era mucho más complicado que en la actualidad, eligieron, tomaron la decisión de pugnar y de, de alguna manera, constituirse o formar parte de esa estructura de mandos y en la toma de decisiones, bueno, pues formar parte de ese proceso. En este sentido, el jefe del cuerpo en Elche, César Zaragoza, ha destacado la importancia de que Aranda promocione como inspectora porque considera que supondrá un referente para las próximas generaciones. Además, durante el acto, Zaragoza ha aprovechado para reclamar al alcalde de Elche, Pablo Ruz, que se incrementen los efectivos de la policía local de Elche, un asunto que ha abordado en una reunión posterior al acto. Aún así, Zaragoza ha recordado que la plantilla irá envejeciendo y, por tanto, insiste en que es necesario empezar a trabajar desde este momento en reforzar los mandos de dirección. Asimismo, ha animado a los nuevos inspectores a liderar en sus nuevos cargos. La incorporación de la primera mujer inspectora de la policía local de Elche y para nosotros es un hito. No por el hecho de ser mujer, porque yo no creo en ese tipo de cosas, sino por el hecho de que otras mujeres vean que es posible aspirar, ascender y llegar a un punto mayor, de mayor compromiso, de mayor implicación y, sobre todo, de mayor capacidad de dirección dentro de un cuerpo de policía. Y hoy hemos empezado con ello, no solamente a través de una inspectora, sino que hemos empezado a incorporar mujeres también en la escala de oficiales. Y esto me parece para mí que es un hito importante que tenemos que destacar. Una petición que el alcalde Pablo Ruz ha recogido mostrándose al servicio de las necesidades y peticiones de la policía local de Elche. Ruz ha pedido a los nuevos cargos que sigan trabajando a las órdenes de la ciudadanía, generando certidumbre. Estamos absolutamente seguros de que hacemos lo correcto siguiendo vuestras directrices. Así que pedid e intentaremos que se os dé. Ese es el complemento. Y luego, a estos cinco miembros que de pleno derecho ya se incorporan como inspectores. Mirad, lo ha dicho César, refiriéndome a María José, yo estoy con tus palabras. Es decir, la valía de las personas no va en función de nada más que de su propia capacidad, su voluntad y su trabajo. Y eso María José lo has acreditado tanto tiempo, ¿no?, al servicio de la policía. Y al resto lo mismo. Bien lo ha comentado el comisario principal, ha habido jefes de la policía que han sido inspectores. Esto da buena cuenta del nivel de servicio, de implicación y sobre todo de convicción que tiene en sí mismo un oficial, en este caso, el cargo de un inspector en la policía municipal, en la policía local, que es la mejor policía de España, como hemos dicho tantas veces, y como referimos, porque es verdad. En los tribunales piden cárcel al exalcalde de Santa Pola por perdonar el cánon a una clínica que empleó a su hermana. Miguel Zaragoza es dirigente del Partido Popular del municipio, se sienta en el banquillo por hechos investigados en 2018. El exalcalde del Partido Popular de Santa Pola, Miguel Zaragoza, se sienta en el banquillo acusado de perdonar el cánon anual a una clínica privada en un local municipal, a cambio de que ésta empleara a su hermana, quien cobrara sin trabajar. Además, la Fiscalía acusa a dos exconcejales de los delitos de prevaricación, cohecho y negociaciones prohibidas apenas que van desde los ocho años y cinco meses de cárcel. La clínica privada está ubicada en unas instalaciones municipales en la urbanización Gran Alacant y, según el Ministerio Público, el alcalde Zaragoza y las concejalías delegadas no vigilaron el cumplimiento de lo estipulado en el contrato de concesión ni velaron por el interés público. Además, se les acusa de eludir que la mercantil pagara el cánon anual establecido y adjudicara a la empresa de forma directa el servicio de reconocimientos médicos de los funcionarios del Ayuntamiento para, como contraprestación, lograr que este negocio contratara a familiares y amigos. Una de ellas, la hermana del exalcalde y pareja del edil de personal, Jorge Peiro, que cobraba sin ir a trabajar. Según el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, el juicio ha comenzado este lunes, 12 de febrero, a las 9.30 horas y federalizará el martes 20 de febrero en la Audiencia Provincial de Elche por hechos investigados en 2018. Cuenta atrás para la reforma de la Plaza del Congreso Eucarístico. Las obras comenzarían en torno al mes de octubre para la eliminación de barreras arquitectónicas, cambio de pavimento y plantación de árboles. El Gobierno municipal sacará a licitación esta semana la redacción del proyecto de reforma de la Plaza del Congreso Eucarístico. La actuación consistirá en eliminar barreras arquitectónicas, el cambio completo del pavimento para homogeneizarlo con la fachada barroca de la Basílica, la plantación de árboles de hoja caduca o la sustitución de luminarias por un estilo más ornamental acorde con la estética del entorno. El alcalde de Elche, Pablo Ruz, ha explicado que se estima un plazo de cerca de 27 meses para la redacción del proyecto y ejecución de obra que deberá aprobar previamente patrimonio. Un tiempo que esperan poder acortar para que la reforma no coincida con el evento que el Ayuntamiento quiere celebrar el próximo año por el 75 aniversario del dogma asuncionista de Pío XII. Ruz ha indicado que la redacción del proyecto se adjudicará por 80.000 euros, mientras que la realización de las obras se llevará a cabo en un cargo de un préstamo. Y queremos que este espacio se convierta en el núcleo cero, en el ámbito cero, patrimonial, junto con el parque municipal y la incorporación del oro de Chocolater de nuestro municipio, de nuestra ciudad. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a sacar una licitación para que un despacho, evidentemente después de una licitación, se le ha encargado de la redacción del proyecto, como les he dicho, igualmente ejecución de obra, va a la par para agilizar tiempos de todo este lugar, de todo este emblemático espacio que es Congreso Eucarístico. ¿Qué pretendemos? Uno, eliminar las barreras arquitectónicas. Dos, cambio completo del pavimento para homogeneizarlo, junto con la fachada barroca de la Basílica de Santa María. Tres, esto es una plaza muy dura. Mientras estemos gobernando, se han terminado en Elche las plazas duras, es decir, árboles. Árboles de hoja caduca, ya lo saben ustedes. Queremos que inunden esta plaza. Cuatro, iluminación acorde, iluminación ornamental, que en un futuro incluso sirva para soportes para la iluminación exterior de la Basílica, que ya está bien, que falta hace. Y cinco, recuperar lo emblemático. Bueno, recuperar, realmente nunca ha sido un espacio emblemático. Saben ustedes que esto era, prioritariamente, un entramado muy complicado de casas. Luego se hizo la placita de las palmeras frente a la puerta del órgano. Bueno, en el año 85 comenzaron los derribos definitivos, que ya se venían produciendo desde los años 60. Se convirtió esto en un parking y, posteriormente, la plaza que vemos actualmente, que la promovió el alcalde Manolo Rodríguez. Elche elaborará un registro de fachadas históricas para evitar su demolición. El alcalde defiende una actitud intervencionista para conservar el patrimonio histórico y arquitectónico del municipio. El alcalde de Ilche, Pablo Ruza, ha adelantado que el Gobierno municipal ha acordado elaborar un registro de fachadas históricas para evitar su demolición. Ruza ha explicado que cuando reciban una petición de licencia de obras que repercuta en un inmueble con valor arquitectónico, se pondrán trabas para favorecer la conservación al patrimonio. El alcalde ha defendido una actitud intervencionista en este aspecto para evitar que ocurra lo sucedido con Riegos El Progreso o con otras fachadas que se han ido perdiendo en los últimos años en el centro histórico. Pablo Ruza ha insistido en que, a falta de la puesta en marcha de nuevos catálogos de edificios protegidos, el ayuntamiento va a recorrer las calles del municipio para realizar un inventario donde se registrarán las fachadas que son susceptibles de ser conservadas. Porque no podemos perder las fachadas como la que se perdió, como ustedes bien saben, en el entorno de la calle Alfonso X, en las proximidades del Huerto del Cura. Primero, porque creemos que el patrimonio está para conservarse, aunque algunos no estén de intervencionistas, a veces hay que intervenir y no pasa nada. La administración, sobre todo la municipal, tiene que intervenir. Y dos, porque no queremos jamás que vuelva a ocurrir en Elche un Riegos El Progreso. Dos, por eso hay que estar encima. El catálogo está como está, no por nosotros, sino por dificultades con el pliego, como ustedes bien saben. Bueno, pues, aunque no tenemos catálogo, vamos a ser duros, vamos a ser inflexibles, vamos a ser preservadores del patrimonio urbano que tenemos y vamos a impedir que en Elche se derribe una sola fachada más. Y el Partido Socialista eleva a Europa la ordenanza de las zonas de bajas emisiones al incumplir, dicen la ley. El eurodiputado Domènech Enruiz pregunta a la comisión si una zona de bajas emisiones, sin restricciones ni sanciones, puede contribuir realmente a los objetivos europeos de cambio climático. El Grupo Municipal Socialista de Elche, a través del eurodiputado socialista Domènech Ruiz, ha puesto en conocimiento a través de una pregunta a la Comisión Europea la ordenanza municipal de zona de bajas emisiones que el Gobierno Municipal aprobó en diciembre de 2023 y que no contiene restricciones de tráfico ni sanciones para quienes incumplan la normativa y la etiqueta ambiental no se exigirá hasta el año 2049. Ruiz ha indicado que una ordenanza de bajas emisiones sin capacidad restrictiva o punitiva no puede garantizar la neutralidad del carbono. Además, ha insistido en que dicha ordenanza incumple el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 que habla de promoción de movilidad sin emisiones. Según Domènech Ruiz, aprobar una ordenanza que no contempla medidas restrictivas para garantizar los objetivos pretendidos por la Unión Europea es burlar la ley porque la normativa está hecha expresamente para mitigar los gases de efecto invernadero y si no se aplican restricciones al tráfico y sanciones no tienen sentido. Por decirlo de alguna manera, porque eso no es una zona de bajas emisiones realmente, cuando tú no introduces ni restricciones al tráfico ni sanciones por violar las restricciones que son inexistentes, de facto estás colocándote contra la normativa europea porque no estás permitiendo alcanzar la finalidad de reducción de emisiones, de mejora de la calidad del aire, que es lo que marca la Unión Europea. Vox Elche mostrará su apoyo al campo en el próximo Pleno. La formación carga contra la Agenda 2030 porque consideran que perjudica al sector primario español. Vox Elche ha presentado una moción al Pleno del mes de febrero para mostrar su apoyo a la ganadería, agricultura y pesca en el actual contexto de protestas del sector. Desde Vox opinan que la sostenibilidad del campo y la transición hacia fuentes de energía menos contaminantes no puede llevarse a cabo al margen de los intereses de España y del sector primario. La formación ha insistido en un comunicado en que las agendas ideológicas en ningún caso pueden estar por encima del bienestar de los españoles. Vox Elche ha añadido que resulta incoherente exigir medidas extremadamente coercitivas para el sector primario europeo, al mismo tiempo que se autoriza la entrada de productos procedentes de países que no cumplen con estas mismas exigencias. Por esta razón, desde Vox quieren buscar el consenso de toda la corporación municipal para apoyar las reivindicaciones, movilizaciones y tractoradas que se están produciendo estos días en España. Además, la formación ha aprovechado para cargar contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo porque consideran que perjudican a los agricultores y ganaderos. Sorteo de regalos el próximo 14 de febrero para celebrar San Valentín en Elche. El concurso organizado por la Concejalía de Comercio tendrá lugar de 6 de la tarde a 8 en la Plaza de Vais. El próximo miércoles 14 de febrero, Elche celebra el Día de los Enamorados con un sorteo de regalos organizado por la Concejalía de Comercio. Se trata de una campaña comercial bajo el lema San Valentín, la excusa ideal para regalarte y por lo que se pretende incentivar el consumo por parte de la ciudadanía ayudando así al comercio local. La iniciativa se basa en un sorteo que tendrá lugar el mismo 14 de febrero de 18 a 20 horas en la Plaza de Vais donde se repartirán premios ofrecidos por establecimientos comerciales y hosteleros locales. Quienes deseen participar tendrán que presentar un ticket de compra superior a 20 euros de compra realizados entre el 9 y el 14 de febrero en el comercio local. Cada persona tendrá una única oportunidad para conseguir un premio y estos se repartirán por hora de llegada de los participantes y hasta fin de existencias. ¡Gracias!